pdh confirma anomalías en hogar mi dulce refugio este martes tanto la auxiliar del procurador de los derechos humanos quien iba acompañada de un grupo de trabajadores de esa institución se presentaron a la casa hogar mi dulce refugio y luego de hacer unas entrevistas a los ancianitos y personal que labora y corroboró que la denuncia interpuesta por un ancianito el recién pasado lunes tiene fundamento y quizá hasta de sobra ya que muchos indicaron ser víctimas de malos tratos tanto físicos como psicológicos nuestro corresponsal en el municipio de monjas estuvo presente cuando el personal de los derechos humanos llegó a esa institución y presenció cuando entrevistaron a los trabajadores del mencionado asilo constataron que se encuentran nueve trabajadores y 43 ancianitos los cuales dieron testimonio parecido a la denuncia interpuesta los empleados indicaron que desde hace meses o años les prometieron un trabajo con un salario el cual no ha sido percibido y promesas falsas por parte de la directora de ese asilo del municipio de monjas jalapa al entrar a la bodega a la cual tienen prohibido ingresar observaron que si hay algunos productos de los cuales han sido donados sin embargo estos no pueden ser utilizados sin previa autorización de la directora además la clínica se encuentra con una buena cantidad de polvo y casi sin iluminación esto pondría en evidencia que no reciben atención médica de forma adecuada ni alimentación ya que no pueden utilizar los pocos recursos que tengan lo peor aún o insólito fue cuando la auxiliar del procurador pidió ver los expedientes de los ancianitos a los que la señora gilma corado directora de dicho asilo respondió que no estaban actualizados y que debía pedirlos por escrito dejando en evidencia que no les importa estar violando los derechos de las personas e instituciones para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net